Me tomé el trabajo de llamar a Alex Sintek, amigo de la casa. Sí. Y pues nada, estaba muy ocupado en México, pero me sacó un tiempito porque yo estaba muy interesado en saber sobre esas opiniones que ha dado en redes sociales, sobre todo en X, Twitter, que han sido bastante polémicas, porque desde un tiempo por acá en México y en Latinoamérica han estado juzgándolo, sabemos por el caso que tuvo con un menor de edad, también por haber participado en un reality de Colombia con niños, por sus opiniones sobre el reggaetón. Entonces cada cosa que dice Alex Sintek se vuelve noticia y pues quería saber de su viva voz qué es lo que él piensa, porque según él, tergiversan la información que publica en sus redes sociales, la granda, la maximiza, y hace este llamado a sus críticos y a quienes lo atacan inclementemente a que lo suelten un ratico. En los últimos meses el nombre de Alex Sintek ha estado en la palestra pública. El artista ha utilizado sus redes sociales para pedirle a los medios de comunicación que no tergiversen la información. Pues le pido siempre a los periodistas que no saquen de contexto cosas que uno expresa en las redes sociales porque crean conflicto, muy benéfico para ellos porque generan muchos clics y mucho engagement. Pero nos joden como sociedad y más ahora que hay tanta falta de comunicación entre los seres humanos y tanto conflicto y confrontamiento. Y sobre todo que alguien como yo, que tengo 35 años en la música, que soy una persona con ciertos valores y con ciertas... O sea, es muy grave que me saquen de contexto porque tengo fans, porque influencia a mucha gente. Su vida privada y sus opiniones frente a temas de actualidad han terminado en escándalos. La prensa se basa en supuestamente el Vox Populi de lo que opina la gente en un Twitter y cuando te metes los 10 que comentaron, no es gente real, son computadoras en un bot que está manipulado por no sé quién. Entonces ya no sabe uno qué pensar, ¿sabes? Y la verdad es que por eso puse el reportaje de los bots en el Twitter, porque la gente tiene también que estar consciente que no todo lo que lee o ve en una red social es necesariamente una verdad. Ni su familia se ha salvado de ese fuego de redes sociales. Sin embargo, Syntec los defiende a capa y espada. Se inventaron muchos chismes de conflictos en mi casa, conflictos con mi esposa. Son absolutamente falsos. Tengo 23 años casado. Eso es lo que habla por mí, una familia funcional que ya quisieran muchos artistas que se dedican a lo mismo que yo. Tener un matrimonio tan exitoso como el que yo tengo durante 23 años de casado. Alex le habla también enfáticamente a sus haters. Que tras más de 30 años de carrera musical, siguen atacando su música. Diez personas opinan que la música de Alex Syntec es mala. Probablemente hay dos millones diciendo que es buena. Entonces no puedes pensar que una serie de comentarios de unos cuantos usuarios sea lo que opina todo mundo, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, no se atrevan a criticarme si no han ido a un concierto mío. Syntec se encuentra promocionando su canción La Tormenta junto a Moenia, un guiño a la música de los 80 y a los desencuentros amorosos de pareja. Estará en Colombia en el concierto de conciertos el próximo mes de julio. No hay nada de lo que yo me arrepienta. Me siento muy orgulloso de ser Alex Syntec y de ser un ejemplo hoy por hoy para muchos niños colombianos. De un artista que ha cumplido sus sueños, que su carrera es exitosa y que sus canciones hablan por él. Amigos de los E-Todos, soy Alex Syntec. Los espero pronto en mi concierto en Colombia, en mi gira de tres décadas de música. Les mando un abrazo y un beso donde quiera que estén. Nuestro periodista José Esteban Mora habló con la humorista Patricia Silva, ¿no? ¿Qué pasó con este encuentro que hizo, que se vuelve íntimo en esta pequeña muestra que le dimos al iniciar el programa de hoy, donde Patricia la veía bastante conmovida? Muy conmovida, muy conmovida. Tú sabes, gordito, nosotros frente a los famosos ponemos la cámara de los E-Todos y ellos terminan abriendo su corazón. Este era un tema que ella lo tenía muy guardado, reservado. Muchos colegas periodistas habrían querido hablar con ella para que ella hablara sobre esto que les vamos a contar, porque es la primera vez que lo cuenta públicamente, en exclusiva. Patricia Silva nos confesó que decidió divorciarse, gordito, luego de descubrir que le habrían sido infiel. Una relación de 18 años, gordito. Escuché muy bien, no se pierdan en un solo detalle esta confesión de Patricia Silva y la infidelidad en su momento de su esposo. Que busquen a Dios. A mí realmente lo que me sacó de ahí fue Dios. Porque una traición es algo muy duro. Patricia Silva pocas veces abre su corazón, menos para hablar de su separación. Y es que tras 18 años de matrimonio descubrió que su esposo le estaba siendo infiel con otra mujer. Yo nunca pensé que una traición fuera algo tan duro. Me veía mal, yo era un ente, de verdad te lo digo, un ente, con psiquiatra, psicólogo. Del elenco solamente dos personas lo sabían. Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto, porque esto era hermético para mí. Yo no quería contarle a nadie. Es muy doloroso, una persona no sabe lo que es una infidelidad y un engaño. Porque no hablan de verdad, mira, esto pasa. Pero no tienes que pillar a alguien, encontrarlo para que sean sinceros y honestos contigo. Jamás hablaría mal de él, jamás. Él fue un hombre bueno en su tiempo, en su momento. La carne es corrupta. Las tentaciones llegan, yo también las tuve. Pero decidí no hacerlo, porque es que un hogar para mí es sagrado. Lo descubrí. Simplemente un día Dios saca a la luz todo. Yo creo mucho en Dios. Una llamada y se cayó totalmente. El ídolo, pum, y lo descubrí todo. De una, fui tan radical, inmediatamente conseguí abogado y me separé. Inmediatamente. Yo duré cinco meses, de verdad, tomando pastillas para dormir, para relajarme. Pero de la mano de Dios, Dios me sacó. Quedé llena de deudas, porque yo me quería quedar con el apartamento. Y de verdad, de una forma sobrenatural, me llegaron las platas para darle lo que le tocaba a él. Y quedarme con mi apartamento. Mi Dios ha sido bueno conmigo. Y yo digo que cuando tú obras bien, la vida te trae recompensa. Y yo obré bien. Y todo me llegaba de una forma como del cielo. Así es, de verdad te lo digo. Tras atravesar este fuerte episodio, Patricia vuelve a creer en el amor. Actualmente se está dando una nueva oportunidad. Soy una mujer de familia, de hogar. Lo mío no se acabó por mí. Entonces yo me estoy dejando cortejar de alguien. Y despacio, me digo a ver si me conviene o no me conviene. La persona que me corteja en este momento no es colombiano. Yo le estoy dando tiempo al tiempo. No quiero volver a equivocarme. Y bueno, despacio, todo despacio y de la mano de Dios. Yo les cuento, venga. Imagínense, ustedes ya en casa, paren oreja. Mucha gente detrás de ella, buscándola. Hace un año, un año buscándola. Venga, Patricia, cuéntenos. Ustedes se paró. Lo que pasa es que Patricia inicialmente, Osvaldo, no quería hablar de nada. No, no, ya el tema no. Pues obviamente su intimidad, su vida privada, son cosas que son difíciles. Es un duelo. 18 años de relación. Una infidelidad. O sea, el tema es difícil. Y uno va a pasar una tusa de estas. Más el cacho, pero todos ustedes saben. Y ella nos abrió las puertas de su corazón, de su vida, para contarnos eso en exclusiva. Pero también hay otra separación que la gente dice, no, 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 no. Si es también importante, cuando tú terminas un tiempo laborando, y sobre todo, Patricia, que duró 39 años frente a las cámaras, en su ejercicio profesional, haber hecho parte de un elenco tan importante como de este programa de humor de los fines de semana, también nos cuenta ahora entonces, si lo uno y si lo otro, a qué se va a dedicar, ya que no está en la televisión nacional. Lloré mucho, el día de la despedida, todo fue duro, duro. Comencé a hacer mi duelo y el canal Caracol me ayudó a hacer ese duelo, porque es que despegarse de un programa de 39 años, eso no es nada fácil, pero ellos mismos me ayudaron a hacer el duelo. Tras 39 años haciendo parte de la televisión, Patricia tuvo que decirle adiós. Sí, 39 años con este bello programa, el cual trajo tantas gratificaciones a mi vida. La imagen que tengo, todo lo que aprendí. Realmente sería yo una desagradecida salir del canal, que porque no me dieron más contrato, salirme hablando mal de ellos, nunca jamás lo haría, porque lo único que yo he tenido son bendiciones. Pero a todas estas, ¿cuántos años tiene la humorista? ¿Yo? Ay, no sea sapo. No, o sea, usted ya sabe que entré al sexto piso, así que no joda, cállese. La verdad, yo creo que está en la cédula mi edad nomás, de verdad te lo digo, porque soy una mujer que me siento tan entera. Mira, como tú eres por dentro, así es tu físico. Yo me siento joven, soy buena leche. Si yo no digo, si yo no tengo algo bueno que hablar de la gente, mejor me quedo callada. Lo que se viene es mucho más grande que lo que ha hecho anteriormente. Patricia no piensa quedarse quieta. Afortunadamente seguiremos disfrutando de todo su talento. No, ni me he quedado quieta. Gracias a Dios se salen muchos trabajos, presentaciones. Y bueno, han habido propuestas que se habían hecho de antes. Y por respeto a que yo estaba en el canal y era una figura totalmente de ahí, ícono del canal, no se podía aceptar y hay que ser correctos en eso. Lo que pasa es que yo estoy totalmente entera, activa, vigorosa, con ganas de hacer cosas. Entonces, y el humor me encanta, pararme en un escenario, hacer humor me encanta, me encanta. Y el público me demuestra que me va muy bien, porque es el público quien le dice a uno si uno es bueno o es malo. Y es el público. Gracias. 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 Gracias.